Muy buenas. Bueno, pues vamos a ir empezando. Gracias a Pedro que no está, pero que quede grabado. Gracias a Pedro Hernández por invitarnos a Carmen y a mí a este taller, a este encuentro entre diferentes compañeros. También gracias a Carmen. Somos Carmen Luján y Soraya García, que no todo el mundo me conoce porque no sube en parte docencial en esta titulación de ingeniería, pero sí en otras titulaciones de ingeniería. Somos de filología, las dos, del departamento de filología moderna. Y colaboramos también con el proyecto de las competencias profesales que lidera Pedro Hernández. Y bueno, la comunicación que vamos a tratar hoy, aquí con ustedes, este pequeño taller, esta pequeña interacción, se titula la competencia comunicativa internacional en las ingenierías. Va a tener una estructura, esta comunicación un poquito bilingüe, un poquito solamente. Hay algunas secciones que a lo mejor las vamos a presentar en inglés y otra parte pues en español y vamos a trabajar la competencia comunicativa. ¿Vale? Bueno, voy a comenzar con esta pregunta. Let's start with esta pregunta. Did you know that English is the only language where you drive, you drive in parkways and you park in driveways? ¿No? Look at the game of these words. ¿Ok? And English is also the language in which jail and prison are equal words, they are synonyms, they are similar words, and jailer and prisoner are opposite words. ¿Ok? ¿No? Es como el carcelero y el prisionero, ¿no? Nada tiene que ver. But then you have cárcel y prisión como sinónimo. ¿Ok? Y ¿sabías qué? Reconocer, es una palabra preciosa en el parámetro española, que se lee de izquierda a derecha y viceversa, ¿no? Muy interesante. O que la expresión me voy a ir yendo, que a mí me encanta utilizarla también con el alegrado internacional, pues utiliza que tres veces el regore perfectamente conjugado, ¿no? Me voy a ir yendo. Me encanta, ¿no? Ok. Queríamos comenzar esta presentación haciendo referencia a la comunicación internacional, ¿no? En contexto bilingüe o incluso plurilingüe. Y ahora aquí sí queríamos hacer referencia, pues, a la divulgación del conocimiento, como hay muchísimos artículos en The Conversation que se plantean diferentes preguntas, ¿no? Como por ejemplo, ¿es más fácil ser multilingüe que bilingüe? ¿No? Ya estamos dando unos pasos más allá del bilingüismo. O por ejemplo, ¿las escuelas son cada vez más multilingüe? ¿No? Está nuestro profesorado de las escuelas preparado. Ustedes seguramente que lo saben, porque muchos de ustedes tienen amigos que a lo mejor ya están en centros educativos con programas bilingües. Todo esto, este programa educativo bilingüe se inició en el año 96 a nivel nacional y ya posteriormente en el año 96 también la Comunidad Autónoma de Canarias participó en este TEP, ¿no? Y cada vez más centros, no solamente concertados, sino también públicos, se van sumando a estos programas formativos bilingües, ¿no? La universidad también ofrece en este momento el máster ICLE, que es el máster para la integración de contenidos de lenguas extranjeras, ¿no? Para todas esas escenaturas en inglés, no de inglés. Y bueno, yo vuelvo a esta pregunta, ¿no? Esto ya está sucediendo en primaria y en secundaria. Y les lanzamos aquí otra pregunta. ¿Está nuestro profesorado universitario preparándose para esta llegada masiva de estudiantes que ya van a ser bilingües? Poco a poco, cada vez, Carmen y yo lo compartimos muchas veces, nuestra percepción, cada vez viene mejor preparado el alumnado de lengua inglesa especialmente, viene preparado con un nivel de dos y eso es muy positivo. Y cada vez vamos a tener una situación que va a incrementar la internacionalización incluso de nuestras titulaciones, ¿no? Entonces, la pregunta. ¿Está nuestro profesorado universitario preparado? ¿Nos estamos preparando? Bueno, lo dejamos ahí, ¿vale? Bien, ahora nos gustaría compartir con ustedes dos preguntas para que discutan, debatan, nada, muy breve, en cinco minutos, para ver un poco la percepción de ustedes. Y la primera pregunta que les queremos plantear es ¿qué entienden ustedes por competencia comunicativa? Ustedes son capaces de definirlo, ¿no? Si quieren la definir en español, si quieren la definir en inglés, lo que les apetezca. Y a esa definición añadan también qué es la competencia comunicativa internacional, ¿vale? Y por otro lado, si ustedes consideran que es una habilidad, ¿no? Que es una habilidad, ¿no? De esta competencia comunicativa también como profesionales de la ingeniería, ¿no? Y por qué razón, ¿vale? Les vamos a dar cinco minutitos, si les parece, para que comenten. Parece. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por esta interacción. Veo que los grupitos están así como muy activos, ¿no? Elaborando esa definición. ¿Alguno otro grupo quisiera expresar, comunicar? ¿Qué es la comunicación? ¿Qué es la competencia comunicativa según el grupo? ¿Alguno de ustedes quisiera comenzar con lo que han decidido? El objetivo de todos los grupos de la gente, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Vale? Escasea, ¿vale? Entonces vamos a intentar solventarlo, ¿no? Vamos a intentar solventarlo. ¿Y alguien quiere definir? Entonces el grupo estábamos comentando que la competencia comunicativa es, aparte de expresar y emitir un mensaje a un receptor, también escuchar, tener la escuchativa y entender también lo que otros... Maravilloso. Maravilloso. Y el señal que sabemos que es fundamentalmente ese tabú azul y el recorre, debe ser görgledo drogoa loAMO, por eso que interesa otra persona. Es como la final de tener presente la competencia comunicativa según todo ohms y pensamos que somos buenos. Vale. Muy bien. Me ha gustado mucho esta percepción de escuchar, solamente hablar, porque a veces proyectamos mucho en la producción del mensaje sin atender a la escucha o a la lectura, que también vamos a hablar de esto en unos segundos, con lo cual eso es de mucha valía. Y como dices tú, pues también a lo mejor deberíamos de proyectarnos como esa rúbrica de autoevaluación, pero también por pares, porque al final uno no comunica para un espejo, uno comunica para un público que es receptor, ya a través del lenguaje corporal o a través de esa instalación verbal. Entonces todo eso es súper importante. Incluso también saber escalar, dependiendo del receptor, saber adecuar tu lenguaje, imagen de una ingeniería, a quien lo va a recibir. Muy bien, también. Muy bien, es decir que ese lenguaje específico, dependiendo de la audiencia, puede ser maravilloso, pero también si vas a tener una audiencia, como comentaba antes Sonia, que puede ser un alumnado de primaria, pues te tendrás que adaptar ese léxico a que te puedan entender y comunicar con éxito. Vale, genial, muchas gracias. Y con respecto al añadido internacional, que no sé, ustedes por ejemplo, ¿qué han considerado? Los internacionales, lo mismo, pero en otro idioma. En otro idioma, exacto. En otro idioma. Hombre, es verdad que hay idiomas que en los que ya también te influye la parte cultural, en la que, no sé, yo por ejemplo pongo el ejemplo que no he estado, he hecho alguna estancia en China, ya no es traducir literalmente el mensaje, sino hay ciertas cosas que, por ejemplo, un ejemplo muy tonto, en China es muy común que alguien que casi no te conoce te pregunte en qué trabaja, cuánto gana, tal, para que España, a qué voto, tal, que en España estaría a vos y 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 a vos. Mucho más respetuoso, no se van por ahí, que a lo mejor en España o otro tipo de cosas, ese tipo de elementos también. Yo creo que este es súper añadido, ¿no? Porque ya estamos hablando de la interculturalidad, ¿no? Porque al final una lengua también supone la conexión de las culturas, ¿no? Entonces si tenemos aquí algún lado internacional en nuestra clase, no vamos a hablar de una única cultura, vamos a tener una riqueza maravillosa, ¿no? En esas competencias comunicativas interculturales, además de internacionales, ¿no? ¿Vale? Pues parece que queda claro también lo que es la competencia comunicativa internacional, ¿no? Que también es el añadido de ese idioma. Ustedes también comentaban, no sé si Juana quiere comentar lo que tú decías de la internacional. ¿Qué es lo que estábamos diciendo antes? Que muchas veces pensábamos que solamente el idioma, cuando hablamos de competencia internacional, es el inglés. Sí. Pero eso también va a depender del intercultor. Sí, por supuesto. Exacto. Muy bien. Bueno, muchas gracias porque estoy un poco contabilizando los tiempos para no demorarnos, porque Carmen también tiene bastante práctica. Entonces voy a responder directamente a estas preguntas. Entiendo que en ingeniería y casi que en cualquier ámbito profesional, la competencia comunicativa es clave, ¿no? Porque sin comunicar, pues no llegamos a las audiencias, ni de manera escrita, ni de manera tal, ¿no? Entiendo que todo el mundo not, ¿no? Confirma que aceptan esta respuesta, ¿no? Vale, continúo. Este sería el índice de nuestra presentación. Ya vamos avanzando con la primera temática. Estamos hablando ya de la competencia comunicativa internacional en entornos bilingües o plurilingües. Y en la segunda parte de la sección vamos a hablar de las cuatro funciones de la competencia comunicativa, que son la recepción, la producción, la interacción y la mediación. Y también, según la última versión, del marco común grupo de referencia, que se ha actualizado en este año 2021. Vale, este sería el índice y voy pasando un poquito más rápido. Bueno, si nos centramos en la competencia comunicativa internacional, yo o nosotras queríamos hacer hincapié en what is English as a lingua franca, ELF, right? And what is English as a lingua franca, I don't know, Bert, for example. Can you explain your words, what do you understand that English as a lingua franca? Yeah, in my opinion, English is a tool to communicate with anybody on the planet. Okay, very good. So it's a tool, no? It's a useful tool. Yeah, very useful. Yeah, to communicate with anyone around the world. Okay? And this is also a definition, okay, of Jenkins. Jenkins is an international professor. And in 2009, she said that English as a lingua franca is the common language of choice of international speakers. So normally when you are in an international conference and you have different nationalities, French, Italian, Chinese, etc., you would use English as a means of communication, right? So this is an example of ELF. And also we wanted to highlight the importance of your identity because there is research that also demonstrates that when you are bilingual or plurilingual, for example, your identity is also international and is transformed. And it is not the same to speak in Spanish, no? Yo, por ejemplo, en español a lo mejor no muevo tantísimo mi fación. But when I move to English, I express a lot more. So my identity is in constant transformation and is part of you, okay? So you should also accept your double or triple identity, okay? Depending on how many languages you speak. Okay, okay. Entonces, estamos ya terminando esta definición de la competencia comunicativa internacional, que es esa lengua franca por excelencia, que permite la comunicación entre hablantes de cualquier idioma. Y, por supuesto, el inglés es el idioma más extendido, no solamente en la academia, ¿no?, sino también en los negocios. Incluso nuestra lengua española, que Carmen es especialista, por si ustedes no lo sabían, es especialista en investigar los anglicismos en nuestra lengua española. Es muy interesante todas las publicaciones, que hay algunas de ellas en The Conversation, que también hay que ver, muy interesantes, que tienen que ver con ese uso del anglicismo, lo que tú también planteabas antes, ¿no? Es ese lenguaje especializado de la titulación que ya aparece en primer lugar en inglés. Entonces, los españoles los utilizamos en inglés en primera instancia y cuesta mucho tener la versión española, ¿no?, de ese término, ¿no?, por su uso inicial del inglés. Bueno, en esta segunda parte voy a mencionar muy brevemente las cuatro funciones de la competencia comunicativa, ¿vale? Las cuatro funciones que son la recepción, la producción, la interacción y la medición. Bueno, ya ustedes lo han mencionado, la recepción tiene que ver con la escucha activa, ¿vale? Y escuchar activamente, como bien se indica en la diapositiva, no es lo mismo que oír, ¿no? Y es muy importante porque también nosotras hemos discutido varias veces, debatido varias veces que en nuestra sociedad se habla mucho, ¿no? Se habla mucho pero quizás no se escucha mucho, ¿no? Y escuchar es una parte importantísima de la competencia comunicativa, ¿no? Para pedir aclaración o para interpretar un mensaje. Otra acción fundamental de la función de la recepción es la lectura eficaz, ¿no? Leer eficazmente, que no es fácil. Estamos perdiendo, parece ser, según un nuevo estudio científico, estamos perdiendo ese concepto de concentración para leer profundamente porque estamos como saturados con toda esa información. Entonces no nos olvidemos de que es una acción importante la lectura dentro de la recepción, ¿no? Para concentrarnos, para desarrollar el espíritu crítico, el diálogo o la reflexión. Primera función de la competencia comunicativa. La segunda función, pues en lugar de la recepción sería la producción, que se puede desarrollar en formato escrito o en formato oral, ¿no? Dependiendo del registro, escrito oral, formal o informal, pues utilizaremos diferentes léxicos, diferentes expresiones y, por supuesto, para escribir, pues presentamos esas ideas, aprendemos a escribir, a ordenar las ideas de manera lógica y coherente, ¿no? Y a la hora de hablar, también queríamos hacer ver la importancia no solamente del lenguaje verbal, del léxico, ¿no? De los diferentes momentos temporales que ustedes estructuran en el discurso, sino también la importancia del lenguaje no verbal, ¿no? La importancia de cómo estar posicionado en el escenario, cómo gesticular, cómo ver esas más, etcétera. Que, como ustedes saben, también dice la ciencia que el lenguaje no verbal, transmitimos un mensaje de un porcentaje de aproximadamente un 60%, es superior al lenguaje verbal, ¿no? Bueno, esto sería la segunda función de la competencia comunicativa, la proporción. Y ya pasamos a la tercera función de la competencia comunicativa, que sería la interacción. Hemos extraído esta tabla del marco común europeo de referencia, de la versión del 2021, y aquí simplemente les quería hacer ver, les queríamos hacer ver que contamos con la primera versión en inglés del marco común europeo, que fue en el 2001, y siempre en el siguiente año se realiza la versión en español, 2002. Es decir, esta es la primera versión. La nueva versión en inglés, que siempre se realiza primero en inglés, es en el 2020, y en el 2020, se realiza la versión en español. Con respecto a la función comunicativa de la interacción, queríamos destacar que en la primera versión del marco común europeo se resalta la interacción oral, ¿no?, la que estamos teniendo aquí, y la interacción escrita, ¿no?, que puede suceder a través de un correo electrónico, a través de preguntas y respuestas en el foro, etcétera, ¿no? Y también ellos destacan diferentes estrategias de interacción, que seguramente ustedes utilizan en sus clases, como puede ser, pues, el punto de palabra, ¿no?, ya lo damos por hecho, casi como una mirada levantada en la mano, o pedir aclaraciones, también puede ser una estrategia de interacción. En el marco común europeo, la última versión, la del 2020, vemos que ellos han añadido también la interacción en línea, es decir, que además de la interacción oral y escrita, también existe la interacción en línea, porque tenemos constantemente conversaciones a través del chat, del WhatsApp, ¿no?, y todo esto también ha sido muy innovador, o por ejemplo, las tareas colaborativas, ¿no?, en entornos colaborativos online, que también son nuevas, digamos, para desarrollar la interacción como función de la competencia comunicativa. ¿De acuerdo? No sé si más o menos nos ha quedado claro. Y ya por último, pasamos a la última función, que sería una función muy importante, que siempre hemos trabajado, sobre todo en las asignaturas, seguro que ustedes también, pero bueno, yo tengo que hablar de los contextos que nosotras controlamos, que es la enseñanza y el arrepentimiento de la lengua inglesa. Y la mediación es una función fundamental. Estamos mediando constantemente cuando estamos aprendiendo otro idioma, ¿no? Y si encima estamos en un contexto plurilingüe, pues más activa es la mediación. Aquí queríamos reflejar, esto también está extraído del marco común grupo de referencia, que existe por un lado diferentes actividades de mediación y diferentes estrategias de mediación. Actividades de mediación que seguro que ustedes utilizan en sus clases pueden ser, por ejemplo, actividades para mediar textos, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en nuestras tareas colaborativas de mediación, a lo mejor dividimos la clase en grupos de cuatro y cada grupo tiene un texto diferente. Entonces, cada estudiante tiene que leerse ese texto, que no es muy largo, y tiene que leerlo, es decir, que tiene que recibir la información, la función de la recepción se realiza en esa tarea de colaboración, tiene que producirlo, tiene que interactuar con el resto del grupo y finalmente tiene que mediar, porque tiene que transmitir que ha entendido esa información que ese único estudiante ha leído al resto del grupo, ¿no? Entonces, es una de las actividades de mediación que seguramente ustedes también suelen utilizar en sus clases, ¿no? Otra actividad de mediación puede ser, por ejemplo, media conceptos, que también yo creo que antes también ustedes lo estaban comentando. Existen conceptos en el contexto de la ingeniería, de la ingeniería de la telecomunicación, que es un poco más mi ámbito, yo estaba un poco contrastando con Carmen algunas expresiones y, por ejemplo, la expresión extraction. Extrusion, extrusion, extrusion. Vamos, si tú lo explicas mejor que yo. Bueno, no, yo realmente es un término, ¿no? Pues, entre otros muchos, es un sistema, todo lo conocerán, ¿no? Extrusion, que es un término técnico, un sistema, un sistema de... ¿De proceso? Sí, sí, de... ¿De fabricación? De fabricación, un método de fabricación, como puede ser el rolling, vamos, los diferentes métodos. Es un término concreto, técnico, ¿no? Y además de la expresión escrita, está la expresión fonética, que nosotros también siempre añadimos en nuestras clases, ¿no? Extrusion, ¿no? Le pedimos al alumnado que lo escuche en inglés americano, en inglés británico, que elija cuál de esos dos estándares prefiere a la hora de pronunciar y hacemos esto constantemente, Carmen, y en las clases hacemos esto. A ver, Extrusion, yo entiendo esto. Ustedes no lo pueden notar, que son los expertos de ingeniería. O que lo definan simplemente... Y lo hacemos continuamente. Simplemente en una oración donde el término aparece usar un contexto. Bueno, aquí hay algunos que han sido alumnos míos, con lo cual creo que... Bueno, pues, esa sería otra actividad de mediación, o simplemente la comunicación, cuando estamos a lo mejor en un contexto plurilingüe y no usamos solamente el inglés como lengua franca, sino a lo mejor tenemos conocimiento de francés o tenemos conocimiento de español e intentamos utilizar los diferentes idiomas de nuestra audiencia, ¿no? Eso ya es un entorno guau, ¿no? Fantástico si realmente fuésemos plurilingües, ¿no? Y ya, quería ya terminar, y estoy terminando esta parte para dar paso a Carmen, las estrategias de mediación que también se recogen en el marco como me lo puedo de referencia, son las estrategias para explicar un concepto nuevo, que normalmente lo hacemos relacionando un concepto previo, ¿no? Asociando conceptos, ¿no? Esto lo hacemos constantemente en el español o en el inglés, por ejemplo. Adaptar el lenguaje, que también lo comentaba creo que este grupo previamente, dependiendo de tu audiencia receptora, pues utilizarás un lenguaje más académico o menos académico, o por ejemplo, cómo podemos utilizar estrategias para simplificar un texto, ¿no? Ampliarlo o condensarlo. ¿De acuerdo? Y bueno, yo creo que ya con esto termino y ya Carmen continuando la comunicación. Bueno, pues yo dejo un poco a simplificar, a resumir un poco de lo que tú, de lo que has estado hablando sobre la primera parte de la presentación, que es la comunicación. Una de las herramientas más importantes que tenemos para mantener y desarrollar, pues, relaciones en nuestra vida cotidiana, bien con alumnos, bien con compañeros, con clientes, con jefes, etc. Bueno, no vamos. Bien, la base de todo lo que hacemos, en la base de todo lo que hacemos está la comunicación, o sea, es imposible tener un día a día sin una buena comunicación. Y la esencia de una relación positiva, constructiva, bueno, indudablemente está basada en una buena comunicación. Bien. Vale, esto, habíamos dicho que estamos hablando de las competencias transversales, en la educación, en la ingeniería, tanto ayer como hoy, hemos estado hablando sobre todo ayer de las soft skills, de las competencias blandas. Nosotras nos estamos centrando en la comunicación y dentro de la comunicación, tal como Soraya contaba, les contaba hace unos minutos, tenemos la escucha activa, la lectura efectiva, la comunicación oral, la comunicación escrita y la competencia en lenguaje extranjera o internacional. Vale, con la que ya les ha hablado ampliamente. Entonces yo ahora les voy a proponer, simplemente a modo de reflexión, en grupitos de dos, que piensen en una situación de su vida cotidiana, bien profesional o personal, en la cual la falta de comunicación generó algún problema, malentendido o demora. Y otra situación en la cual una comunicación efectiva solventó un problema o mejoró la comprensión. Vale, yo creo que todos tenemos en nuestro día a día situaciones, bien a través de aquel email que lo envía y no se recibe con el interés o con el, digamos, la intención con la cual tú lo enviaste, ¿vale? O simplemente en nuestro lenguaje oral. Uno, pues, dice algo en un comentario que también es recibido, digamos, con otra percepción diferente a la cual tú lo has enviado. Entonces, no sé, me gustaría que pensaran, dos minutitos, que piensen en alguna situación que se les ha dado en su día a día, tanto en el trabajo como con su pareja o con sus hijos, en la vida personal de cada cual, donde la comunicación ha supuesto un problema o lo ha resuelto. Y que se pueda contar. Sí, oye. No sé si quieren que lo dejan un minutito, que lo piensen un poco y lo compartan. El debate, el debate es súper interesante. Han salido ideas, ideas muy, muy interesantes. Entonces, no sé, le invito a seguir en un par de minutitos, pues, compartan, pues. La primera situación. Situaciones en las que la falta de una buena comunicación hace que se genere un problema, un malentendido, incluso una fricción, a lo mejor, en un equipo de trabajo. Por algo que se dice que puede generar malestar en otras personas. En fin. Alguien que quiera compartir algo o... José Alberto, tú estabas comentando una idea que me parece súper interesante. Sí, estamos diciendo que la gente que tiene formación universitaria muchas veces, sobre todo ingenieros, terminan trabajando en dirección de personal, dirección de... Y entonces, curiosamente, en la carrera no se enseña nada de esto que es un mundo. Es muy fácil, como tú dices, por un comentario, o por una mala comunicación, generar fricciones que terminan haciendo que se pierda tiempo y recursos y proyectos no salgan adelante. Entonces, pues, ahí yo puedo pensar en 20.000 ejemplos de lo que era falta de comunicación. Y en lo ser valiente para sincerarte, es decir, mira, es que la forma tuya de hablar a mí no ofende. Y con esa frase nada, sí, coño, pues no lo sabía, perdona. Y sigue la cosa. Y sin embargo te han estado callando ahí, ese regemo, ese puede lo fácil que... Sí. Pero a muchas veces falta de valencia. Bueno. También Cristina comentaba, cuando te comunicas con un alumno, que hay que decir, la importancia de, sobre todo, tener las habilidades necesarias para comunicar con esa actividad. Y que ellos las tengan también cuando hacen un trabajo en grupo para entre ellos se puedan criticar de manera constructiva. Y muchas veces no lo hacen cuando están detectando un fallo, no lo hacen por miedo a ofender al compañero o hacerte sentir mal. Y ese se cuida bastante poco de la carencia de esa habilidad para comunicar de forma asertiva. Tanto entre ellos como entre el docente y el estudiante, cuando le dicen que algo está mal, lo hacen de manera constructiva y para que eso le motine para mejorar, no para que le muñe. Y eso, pues, es una forma de también de manejar la comunicación. Efectivamente. No sé si hay alguien que quiera comentar algún otro ejemplo. Carlos. Hay una frase de un lección que es un lección de la realidad. que es un lección de la realidad, que es un lección de la realidad, sobre todo los ingenieros comerciales, para generar más la importancia en el grupo como ese, para navegar a la realidad. Ah, muy interesante. Bueno, mira, qué interesante. Pues sí. Creo que también tú querías decir algo, ¿no? Que nosotras llegamos a la conclusión de que ahora mismo más que el correo se está usando cosas. Y muchas veces se llama un emoticono, y el emoticono es un elemento que se puede mal interpretar en la mayoría de las veces. Y no sé, ahora mismo estábamos analizando quién interpretaba ella, con un emoticono y otro. O sea, ¿cómo no interpretaba yo? Exactamente diferente el mensaje. Entonces, eso también es que se manda con una carita con toda la buena intención de otra persona, puede recibirlo, o casi de manera contraria. No sé. Ahí también, actualmente, creo que es un problema no identificar el mensaje. Totalmente. El macho es lenguaje, o sea, es extralingüístico. Y eso es todo un mundo de interpretación de los emoticonos y todo ese tipo de sublenguaje que existe, que también es sujeto a cualquier interpretación y a que se genere, digamos, una situación incómoda entre dos personas simplemente por mandar eso. Un emoticono, una palabra, un gesto, una mirada, ¿no? Entonces, es algo súper importante y sobre todo entre ingenieros que en la mayoría de los casos trabajan con grupos de personas a su cargo. O sea, tiene que influir la información, tiene que influir la comunicación entre ellos, o sea, entre la persona, el ingeniero y todo ese personal que está bajo su cargo, de alguna manera. ¿Vale? Entonces, pues, un poco lo que queríamos eso es reflexionar sobre cómo influye incluso en el rendimiento de esos trabajadores en que esos proyectos lleguen a buen puerto o no por la comunicación. Que puede ir todo estupendamente bien si la comunicación es efectiva o quedarse un proyecto estancado o no llegar todo lo bien que debiera por la falta de comunicación o una comunicación que no es efectiva. Bueno, vamos a seguir. Vale. Por tanto, no creo que no nos queda la menor duda de la utilidad de la competencia comunicativa para los ingenieros. Por un lado, entre los estudiantes de ingeniería en los estudios de grado, nuestros estudiantes, y de ahí, pues, que laicemos un poco el mensaje de la importancia de que los estudiantes tomen conciencia de la importancia y la necesidad de manejar estas, digamos, estas competencias desde primero. Desde que nos lleguen aquí a la universidad. No esperar a que lleguen a un cuarto, sino que desde primero, digamos que todos, desde seguramente que muchos de ustedes en sus proyectos docentes ya de alguna manera a lo mejor lo contemplarán y si no, está en el proyecto docente, pues, de alguna manera se tendrá en cuenta. O sea, la redacción de un examen, la redacción de un trabajo, la presentación oral de ese trabajo, pero a lo mejor se podría dar un pasito más adelante y a lo mejor darle un mínimo de ponderación a esa competencia, como les digo, un 5%. Porque si bien es cierto que los alumnos, si no se les da un poquito de nota a algo, como que a lo mejor no tienen mucha importancia, mucho peso. A veces hay que apretar por la nota, ¿no? Y a lo mejor por eso, mínimo, con esa recondecación para demostrar eso, que el alumno va trabajando y desarrollando esa competencia comunicativa desde el minuto uno que llegan aquí a la universidad. Bueno, ahí está, sigue la siguiente idea. Y en cuanto a la utilidad de la competencia comunicativa para ingenieros en el mercado laboral, pues, es de lo que acabamos de hablar. es fundamental, esencial, el desarrollo y la aplicación de esta competencia, tanto la comunicativa como la comunicativa internacional, pues, para insertarse en un mercado laboral cada vez más global, más internacional, donde posiblemente tengas que trabajar con gente de otros países, comunicarte con gente de otros países, incluso ir a trabajar fuera, fuera de España, a una empresa internacional. Entonces, es algo que está en el día a día, sobre todo de los más jóvenes, de la gente que va saliendo de nuestros egresados y, por otro lado, esencial para que fluyan las comunicaciones y las relaciones con clientes, con co-workers, con compañeros, con jefes, etc. Bueno, vamos a hacer una breve, también, vamos a hacer una breve, una pequeña actividad de escuchar y de leer, que eran dos de las competencias de recepción. Le voy a proponer ahora una actividad que es la escucha activa, pues, escuchar con empatía y activamente. como decía Soraya hace unos minutos, no es oír, es escuchar, que es muy importante y que, por nuestras prisas, por nuestro día a día, parece que cada vez escuchamos menos, o sea, nos desconectamos cuando nos hablan muchas veces, o escuchamos lo que nos interesa. sin interrumpir, mostrando en pérez, prestando atención al lenguaje corporal del interlocutor, como también Soraya decía antes, el lenguaje corporal es fundamental, se transmite casi más por lo que transmitimos con nuestros gestos, nuestro cuerpo, nuestras manos, que con lo que decimos. a sentir, sonreír, confirmar que se está escuchando, incluso pedir feedback, o sea, y ofrecer feedback y comentarios apropiados para demostrar que estoy escuchando, estoy prestando atención a lo que me están diciendo. Y ahora les voy a proponer una actividad de escucharte, les voy a pedir en pareja, ¿cuántas en pareja es mejor? ¿en tres, en cuatro, no más? Que cada uno le dé que los compañeros el momento más feliz de su vida. Con detalles. El compañero va a escuchar lo que le cuenta activamente y va a tomar notas si fuera incluso necesaria. ¿Para qué? Porque después tú lo vas a repetir lo que tu compañero te ha contado con el lujo de detalles que él te lo contó iniciante. A ver si realmente estamos escuchando activamente. Vale, entonces les voy a dar unos minutitos para que se vayan contando entre sí el momento más feliz de su vida. Seguro que todos tienen un momento que recuerdan en su vida, no en la infancia o con muchísimo cariño. Vale, pues eso quiero que lo compartan con su compañero aportando detalles. Como verán después de esto van a necesitar un café. ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. socialidad, medioambientales y se requiere de una interpretación correcta de las mismas. Esto implica una lectura activa, atenta a lo que estoy leyendo, una interacción y una mediación. Si yo luego voy a transmitir esas regulaciones, esa normativa, pues no lo puedo hacer de cualquier manera. O sea, tiene que ser con una precisión lo suficiente como para que el mensaje llegue correctamente a nuestros interlocutores, que serán nuestros alumnos en muchos casos, ¿verdad? Bien, y también queríamos mencionar dos técnicas de lectura que son además combinables entre sí. Una es el skimming, que es la lectura rápida cuando buscamos aquellas ideas principales en un texto para obtener una idea general. Es lo que en inglés llaman reading for gist, para coger aquellas ideas claves del texto. Pero también está el skimming, que es una lectura ya más detallada, donde vamos a buscar datos concretos, etc. Son completamente combinables entre sí, dependiendo de cuál sea nuestro interés, pues podemos ir más al grano, o sea, a buscar las ideas claves o no. En cualquier caso, en cualquier caso, lectura ática. Escribir y hablar serían las competencias de producción. Aquí hemos hecho una comparativa con las ventajas y las desventajas de ambos tipos de comunicación. Digamos que la comunicación oral ofrece una serie de ventajas rápidas, directas, ágiles, espontáneas. Tenemos un feedback o retroalimentación inmediata de nuestros interlocutores. Proporciona muchísima cantidad de información en un periodo corto de tiempo. Permite un contacto más personal de tú a tú. Y permite aclarar dudas sobre la marcha. Si hay algo que no entiendo, sobre la marcha pido clarificación. Ofrece también algunos inconvenientes, como es el riesgo de interpretación personal y mayor. El mensaje no queda registrado, a menos que se grabe. Que hoy por hoy parece que se graba casi todo. Y se pueda alterar fácilmente. El dime, me dijo, me contó. Entonces ahí sí puede haber una alteración del mensaje original. Es más fácil olvidar el mensaje y es inadecuada cuando se trata de mensajes complejos. Con respecto a la comunicación escrita, pues existe un registro tangible, ¿verdad? Permanente y verificable de lo que uno ha escrito. Como ventaja, el contenido también del mensaje es más elmuroso. Eso va a quedar ahí registrado. Entonces nos molestamos en que se exprese, se produzca esa comunicación de una forma mucho más precisa, lógica, clara. Incluso con una planificación previa a la hora de redactar, volviendo bien las ideas. También tiene algunos inconvenientes. Consume más tiempo, carece de retroalimentación inmediata. Y no existe tampoco la seguridad de que el receptor lo reciba o lo interprete de la manera en la cual ha sido emitido. Bien, ¿dale? Bien, con respecto a la competencia de producción, la escritura, pues indudablemente cuando vamos a escribir tenemos que tener en mente estas preguntas. ¿Qué quiero comunicar? ¿Cuál es el propósito de mi trabajo, de mi trabajo escrito, de lo que estoy escribiendo, para qué estoy escribiendo, a qué público lector va dirigido? Antes hablábamos, en función de nuestra audiencia vamos a adaptar. ¿Cómo voy a organizar mis ideas? Y si incluyo todo aquello que se me venga o hago una selección de ideas. Con el habla, que es la otra competencia de producción, vamos a variar nuestro tipo de habla, la vamos a modificar en función del contexto en el cual nos encontramos, la audiencia que tenemos enfrente y el tiempo de que disponemos. Como yo que me estoy pasando. Bien, entonces vamos siempre a eso. Vamos a plantearnos el qué voy a comunicar, cómo lo voy a hacer, que es casi tan o más importante que el qué, el cómo y el por qué. ¿Vale? Para qué. Estas son algunas notas sobre el lenguaje técnico que es tan frecuente y común en el entorno de la ingeniería. Ahora, cuando utilizamos lenguaje técnico, pues se utiliza evidentemente siempre que sea necesario. Pero se debe limitar, es decir, no utilizarlo con el deseo de parecer denuncirse o de parecer más profesional. Se deben aclarar aquellos términos que no se usan con mucha frecuencia a través, pues, cuando hacemos un trabajo escrito con un glosario, una nota pie de página, una nota al final y también en cuanto al uso de siglas, que también es muy, muy frecuente en el lenguaje de la ingeniería, no olvidarnos de aclarar la palabra a la que sustituye. Si yo digo GPS, a ver, GPS lo conoce todo el mundo, pero algún otro acrónimo o sigla, tengo que aclarar la primera vez a qué sustituye, ¿vale? Global Position System en el caso de GPS. Bien, seguimos. Llegamos a las conclusiones. Consideramos que los ingenieros deben manejar toda una serie de competencias blandas, tal como hemos estado viendo en la jornada de ayer y en la de hoy. La competencia comunicativa de la que nosotras nos hemos ocupado hoy de comentar y la internacional es muy útil, ya no solo para el desarrollo académico y profesional de nuestros estudiantes y de nosotros, ¿vale?, sino incluso para nuestras relaciones interpersonales. Y se debe fomentar y trabajar esta competencia desde el inicio, ¿vale? Desde que nos llegan en primaria, no podemos porque no enseñamos, pero desde que nos llegan en primero aquí a nuestra universidad, ya debemos de ir dándole un granito de importancia a esta competencia y trabajándola y desarrollándola con nuestros estudiantes. Y creo que esto es todo, ¿verdad? Sí. Thank you very much. Gracias. Gracias. ¿No hay duda, comentario? ¿Jairo? Yo me imagino algo de comentario, es una reflexión en nuestra parte, en base de la actividad del trabajo, que es la actividad de culto activo. Y si no, ¿les parece que siempre hablamos de nuestra comunicación? ¿Se mira la balanza hacia falta de culto activo? Porque muchas veces no se pongan en la falta de, no sé si, 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 si. Es decir que a veces no es que seas mal escuchado, sino que quieres comunicar. O sea, te hace que te ponete... También, sí. Sí. Y creo que hay que decir sobre ahí que seguramente debemos un guapo a dudarse en nosotros. Yo creo que es una verdad, porque ya es porque era que nosotros te contaba de esto, y nosotros te lo contamos de la obra. Sí. Y ahora tú te vas a hacer un frío porque es que es que es que es... Y, bueno, es lo que nos vale trabajar por todos lados, ¿no? Indudablemente, indudablemente. La expresión oral, pues, a través de los mismos trabajos que presentamos en nuestro trabajo, que nos presentan los alumnos, pues ahí es hiperimportante que ellos aprendan a expresarse, a ir, a ir, a ir, a ir, a ir, a ir viendo esas ideas con una lógica. Sí, hemos, a lo mejor, hecho más hincapié en la escucha, porque nos da la impresión de que, o por lo menos a mí, me da la impresión de que, con el corre-corre de nuestro día a día, no nos paramos a escuchar. Todos hablamos con más acierto o con menos, ¿vale? O con menos amenidad a la hora de expresarnos, pero, pero escuché, parece que cada vez escuchamos. A mí también me parece súper interesante lo que toca para reportar, porque hay un concepto en inglés que seguramente conocerán, y es un concepto mesmerizing, ¿no? Que justamente lo que tú dices, ¿no? Cuando hay alguien que te da un discurso, que te quedas así, como, escucha activa, porque la comunicación es persuasiva, ¿no? Es también como muy activa, y ya te mantiene... Quiero decirte con esto que es verdad que también nosotros, por ejemplo, trabajamos mucho, y ustedes también habrán estado en muchísimos talleres, de cómo persuadir correctamente qué estrategias de comunicación utilizas para adelantar con la audiencia y tener esa recepción activa, ¿no?, de tu público. Y creo que es una habilidad que ojalá todos consigamos algún día, ¿no? Porque, guau, sí. Yo quería solamente lanzarme con una pregunta, que es preparar una charla, que yo pensaba que iba a ser esta, pero, bueno, luego fue por otro derrotero, que intenté convencer a los profesores de esta casa, para lo que estábamos hablando antes, es decir, para promocionar la docencia de aprendizaje en inglés. Primero, ¿por qué hacerlo? Evidentemente, hay la cuestión laboral, pero buscando datos, ¿vale? Yo, por ejemplo, le pedí un dato. La gente que bilingüe, cuando sufre un ictus, se recupera a doble velocidad porque al aprender un idioma establece más conexiones neuronales. No solo una cuestión de salud, sino también, que es una forma de aprenderlo también, sino también porque, ¿qué impacto tiene a la hora de la job opportunities, de buscar, encontrar o mejorar, promocionar el trabajo? Pero con datos, con artículos, con tal. Entonces, yo creo que eso sería muy interesante empezar esa campaña porque, bueno, las universidades privadas nos adelantan por la derecha en ese sentido y aquí estamos, pues, con nuestra mentalidad de función a ellos, sin darle ese recurso a los alumnos, que yo creo que es más importante dentro de las soft skills de esta. Es una de las importantes de verdad. Entonces, dicho que ahora sí quieren recoger el guante, pues... Bueno, yo he estero la palabra. Aparte de compañera y amiga, es la directora de política lingüística de esta universidad. Entonces, creo que a lo mejor es ella quien... Para que lo mire. Es que, José Alberto, parece que es un poco de la hermana de Italia. Te agradezco muchísimo la pregunta porque estamos trabajando en política lingüística para que este profesorado que ya está acreditado con un mínimo de B12.1 se sume a ofrecer sus asignaturas no de lengua inglesa, sino en lengua inglesa, asignatura específica de contenido. Nadia, tú estás colaborando. Y tenemos varios proyectos y uno de ellos tiene que ver incluso con el micro teaching, con estas propuestas en las que profesorado que imparte en, con profesorado que imparte de lengua inglesa hagan como evaluaciones de cómo se hace esa enseñanza específica de titulación, porque la intención de este equipo electoral es ir internacionalizando las titulaciones y ya hemos identificado cuatro acciones para esa internacionalización de las titulaciones y yo te agradezco normalmente la pregunta porque es como, bien, me encanta, bien. No, me apetece, ¿no?, experimentar y avanzar un poco más allá. A ver si sale antes de que me retire porque estoy en casa. Sí, pero vamos poco a poco con el proyecto porque es verdad que son unas cuantas acciones y, bueno, contamos con un equipo también colaborador. Yo le vuelvo a apreciar a mi Carmen, aquí nos queremos mucho las dos. Entonces, hay gente también, también está nuestra compañera Alexander aquí también en el departamento. Pero quiero decirles que estamos teniendo desde Política Lingüística también una muy buena recepción. Hemos mandado un comunicado justamente ayer por respecto a las acreditaciones para el profesorado de Cambridge, de B2 y de C1. Hay un plan formativo en este segundo semestre que nos ha costado muchísimo trabajo también diseñar porque vienen también compañeros internacionales. Es muy interesante. Yo los animo a que se inscriban y asistan porque también es justo que asistan en una inversión importante que estamos haciendo desde esta institución pública y estamos apostando por esta internacionalización en el profesorado, en el alumnado para que por fin las titulaciones vayan mejorando. Entonces, gracias. No sé si hay alguna otra cosa que quieran comentar. Y perdonen por los tiempos. Sí, vamos a pasar. No sé si hay una otra cosa que quieran comentar. Sí, vamos a pasar. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, sabiendo que están. Para lo que sea.